Muchas gracias, señora presidenta. Señor Herrera, no me resisto en este pleno a reconocer el trabajo que han hecho las diferentes administraciones, el pueblo de León y también el nuevo inversor de Vestas. No todos los días podemos dar estas magníficas noticias. Estamos de enhorabuena ante una situación absolutamente dramática que vive la provincia de León. Así que mi reconocimiento también a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España por este magnífico trabajo. Pero la pregunta, en todo caso, que quería hacerle es si usted y la Junta se sienten responsables de los problemas que atraviesan la sanidad de Castilla y León. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, presidenta. Pues mire, la satisfacción que su señoría expresa y que yo le agradezco, que también evidentemente atribuyo a la participación desde el primer momento de la señora, ministra de Industria y de nuestra consejera de Economía y de forma en particular nos alegra por los trabajadores afectados por la grave deslocalización de Vestas, me sirve también para responderle. En ningún momento en aquel suceso, como en otros, la Junta desdeñó lo que eran sus responsabilidades y se puso al frente de la manifestación. En el caso de la sanidad, esta es una de las principales responsabilidades de la Junta de Castilla y León. Y mire, con sus luces y sus sombras, con sus problemas y sus fortalezas. Pero también, como he tenido hace tan solo tres horas la oportunidad de intercambiar con el propio presidente del Gobierno, hay ámbitos, hay competencias del Estado que requieren, y más que nunca en este momento, la actuación del propio Estado. De manera que es un buen ejemplo y de la mano podremos mejorar todo. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Gracias, señora presidenta. Señora Herrera, uno de mis maestros siempre me dice que debemos guiarnos quienes queremos dirigir los destinos de esta comunidad autónoma por esa máxima que dice que nada de lo que ocurre en Castilla y León nos es ajeno. Bueno, y usted, yo sé que tiene un firme compromiso con el autonomismo, con ese autonomismo útil del que usted tantas veces presume, pero podía decírselo a sus consejeros y consejeras que ante los dramáticos problemas que vive nuestra sanidad están empeñados en echarle la culpa a otros, al empedrado. Cuando gobierna el Partido Socialista lo que quieren es devolver de golpe al Estado todas las competencias y no hacerse responsables absolutamente de nada. Pero la sanidad está incendiada y la gente sabe muy bien de quién es la culpa de que nuestra sanidad pública esté como está. Por eso las plataformas en defensa de la sanidad pública de Castilla y León han pedido una vez más la dimisión del consejero de Sanidad, un consejero al que ya solo usted defiende, señora Herrera. Por eso la Unión General de Trabajadores de Zamora ha presentado una denuncia contra el consejero y otros altos cargos por atentar contra el derecho fundamental a la salud en Zamora. Por eso los inspectores sanitarios hoy denuncian que la Junta no les deja hacer su trabajo. Y esto es muy grave porque son los garantes de la calidad de la sanidad en Castilla y León y denuncian hoy, por ejemplo, que no les dejan auditar las listas de espera que ustedes manipulan. Por eso cuatro mil quejas han llegado al Procurador del Común a través de la Asociación Unidos contra el Cáncer de Zamora por la falta de oncólogos y la suspensión de las consultas a los pacientes de cáncer de esa provincia. Por eso los médicos de primaria de Burgos hoy se declaran esta misma mañana hartos de la situación catastrófica de la sanidad, según sus propias palabras. Todos estos son profesionales de la sanidad, pacientes, esos profesionales que ustedes de vez en cuando usan como escudo humano y que son los verdaderos responsables de que la sanidad en Castilla y León todavía funciona. Y ante todo esto, ¿ustedes qué hacen? ¿Se sientan con ellos? ¿Les escuchan? ¿Debaten? ¿Aceptan sus propuestas? ¿Toman medidas? No. Ustedes lo que hacen es poner al señor Mañuco a hacer promesas. Así sintonizón, como la de los aceleradores lineales, que es que hay que tener poca vergüenza y pocos escrúpulos. Ustedes ya prometieron aceleradores lineales en todas las provincias en la campaña electoral de 2007, en la campaña electoral de 2011, en la campaña electoral de 2015. Y ahora otra vez para la campaña electoral de 2018. Miren, ya no les cree nadie. Y menos mal que en este caso le ha dado un ataque de sinceridad repentina al consejero de Sanidad y ha dicho su primera verdad en toda la legislatura. Y le ha mandado una carta a todas estas organizaciones y asociaciones diciendo que lo que dice el señor Mañuco es mentira. Que no puede haber unidades de radioterapia en todas las provincias el año que viene porque les harán falta al menos tres o cuatro años para ponerlas en marcha, señor Herrera, señor Mañuco. Yo sé que a pesar de esto, ustedes antes de las elecciones del año que viene van a hacer un paripé, seguramente en Ávila, para intentar llenar unos titulares de periódico, para intentar vender que hacen lo que no hicieron, desde el 2007. Pero basta ya, señor Herrera. Ya no les cree nadie. Ya no cree nadie en la palabra que tienen, que dan. Ustedes han desguazado la sanidad en Castilla y León. Así que, por favor, señor Herrera, lo único que les pido es que dejen de jugar con nuestra salud. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Sí, la sanidad de Castilla y León, según su señoría, está desguazada y por eso usted, para ponernos ejemplos, hace una ronda que le permite recorrer la sanidad de Castilla y la Mancha, la de Extremadura y la de Valencia, que tanto en la valoración de los usuarios como en la valoración de las federaciones, de asociaciones y de las plataformas de defensa de la sanidad pública tienen unos datos significativamente peores que la sanidad de Castilla y León. Eso sí, tuvo usted al menos la prudencia, no sé si es prudencia política, teniendo en cuenta su amistad íntima con la señora candidata del Partido Socialista en Andalucía, de no visitar Andalucía, aunque hoy ha tenido la extraordinaria oportunidad de hablarnos de los problemas de los médicos y de los médicos de atención primaria en Castilla y León el mismo día en que usted sabe qué está ocurriendo con la sanidad y con los profesionales en Andalucía, por cierto, también en Cataluña, aunque este es otro cuidado, porque claro, en el caso de un gobierno como el de Cataluña que prefiere destinar recursos necesarios para la sanidad pública a abrir embajadas en el exterior, ese es otro problema. Pero mire, yo he analizado esta mañana con el señor presidente del gobierno problemas que son problemas de Estado y lo hemos estado repasando, la falta de financiación, el hecho de que tengamos, por cierto, un modelo de financiación que arrancó con su voto positivo cuando usted estaba sentado en el Congreso de los Diputados y que ha sido claramente insuficiente, que viene siendo insuficiente, que ha roto las costuras para financiar la sanidad, que es además un servicio de carácter inelástico, expansivo en el gasto, en virtud del mayor envejecimiento o del coste de las tecnologías y los medicamentos, a usted le parece baladí. Le parece igualmente baladí que desde el Sistema Nacional de Salud no se den soluciones a esa carencia, ese déficit que hay ya de profesionales en todo el conjunto de España y las comunidades autónomas como consecuencia de la no reposición de efectivos, lo cual necesita también coordinación. Aquí tienen los datos, aquí tienen las valoraciones, aquí tienen los problemas de gestión, sí, se los reconozco, de un sistema en el que un día como hoy 35.000 profesionales habrán realizado 300.000 actos asistenciales en una red de más de 4.500 centros. Pero aquí tiene la valoración, aquí tienen las valoraciones y aquí tienen las prioridades políticas con el presupuesto vigente más alto de nuestra historia en sanidad, con un gasto per cápita 10% mayor que la media de España. Y mientras tanto, usted me decía, ¿cuáles han sido sus actuaciones? Bueno, ¿cuáles han sido sus aportaciones? Si es que no hemos escuchado en toda la legislatura ni una valoración positiva de las cosas que ocurrían, ya han ocurrido cosas muy positivas en nuestra sanidad, y mientras tanto quedarán para los restos aquella propuesta suya de financiar la sanidad con mil millones de euros menos de financiación. El recorte del 5% para todos los empleados, que llegó a ser del 10% aprobado por su señoría en 2010. Y desde luego el mensaje de su entonces portavoz de sanidad de que era... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!